Y este día nos encontramos en el Centro Técnico y Superior de Enseñanza CETIS, en donde hemos participado en una conferencia magistral denominada Gobernanza en las Migraciones, para mostrar cómo el gobierno del presidente Nayib Bukele pone como punto central la movilidad humana y todo el eje de las políticas públicas al centro a la persona humana. Y es así como el cuerpo docente, estudiantes de la Facultad de Derecho, los congresistas del Estado de Baja California, los diputados federales, entre otros, han escuchado cómo El Salvador trabaja arduamente por lograr una migración de forma regular, ordenada y segura, y que para nosotros sea la migración una opción y no una obligación como era en el pasado.